En la Odrora Villa de San Salvador, segunda fundada en Cuba por los españoles, inició hace unas horas una jornada de celebración que festeja los 505 años de fundada la ciudad que con el transcurso del tiempo se convirtió en cuna de la nacionalidad cubana. El programa de la cita incluye actividades diversas, entre ellas figuran pasacalles, espacios teóricos, conferencias, talleres, exposiciones fotográficas, presentaciones teatrales, conciertos y proyección de audiovisuales. La jornada inaugural contó con la presencia de vallameses, periodistas del Rotativo Nacional Granma y profesores de la Universidad de las Artes, ISA, que recorren nuestro territorio en captación de estudiantes para la carrera de arte de la restauración que abrirá sus puertas el venidero curso escolar. En las palabras centrales de este primer día de agasajo por la fundación de la ciudad Monumento, Samuel Calzada de Yundé, presidente del Poder Popular en la capital granmense, destacó el protagonismo de los vallameses en la forja de la nación y el lugar que ocupa la urbe en la historia cubana por los trascendentales hechos acaecidos en ella. La celebración se extenderá hasta el próximo 5 de noviembre y tendrá invitados de lujo como Raúl Paz, Edesio Alejandro y los Carachi. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.